Y esa tarde nos despedimos con un concierto para changos, literalmente. ¡Ah, no me cree! ¡Ahí le va! No lo dejan tocar el piano los changos, y qué feos son, ¿eh? Ahí vemos al músico británico Paul Barton, quien toca música de Bach y Beethoven para decenas de macacos, cocos macacos. Esto sucedió en Tailandia como parte de un proyecto. Y es que debido a la pandemia hay menos visitantes para darles de comer a los changos. Y esperan que por medio de este concierto se hagan donaciones para alimentar a la changada. Como se ve, no fue nada fácil tocar con la presencia de los changos. Pues ya se encaramaban y subían, despeinaban los cuatro pelos que tenía el pianista y no lo dejaban concentrarse en la melodía. Le quieren bajar la cartera, compadre, aguas. Pero yo digo, pero seguro los changos dicen, si este pianista no nos trae alimento con su concierto, nos comemos al pianista. Es un concierto chan, 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 changón por los changos. Así nos vamos, nos vemos a la vida. No me fallo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!